Continúa hoy el segundo día del juicio oral y público a los oficiales carapintadas, protagonistas de la rebelión del 3 de diciembre. En esta oportunidad se está juzgando a 16 oficiales de mediana jerarquía. Hoy continuaron la presentación de las defensas. Se tenga por fundado el recurso interpuesto contra la sentencia cuestionada y por expresado los agravios que ella le causa a mi defendido. Se decreta la nulidad de la declaración indagatoria y se procede a declarar inconstitucional el artículo 237 del Código de Justicia Militar. Se tenga por introducido en tiempo y forma el caso federal y oportunamente se revoque la sentencia apelada y se absuelga mi defendido. El agravio en el planteo de inconstitucionalidad del decreto 2540-90, inconstitucionalidad del decreto 2632-90, indebido proceso legal, calificación de motín, artículos 684, inciso 1 y 2, 686, inciso 1, del Código de Justicia Militar, en concurso ideal con rebelión, artículos 226 y 235 del Código Penal. Gracias. 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 Gracias.